Bueno, la historia que les voy a contar esta vez me sucedió, estaba yo, era un niño, estaba pequeño Tenía, yo calculo que aproximadamente unos 8, 9, 10 años, entre esa edad más o menos, ¿sí? Para ese tiempo mis padres tenían en la casa un negocio, que era de, vendían licor, ¿sí? Hacían fiestas, presentaban música en vivo, y tenían su negocio ahí atrás Y por ende ellos siempre se quedaban de madrugada, era como una especie de bar, por decirlo así Y se quedaban hasta la madrugada y prácticamente que trasnochábamos Entonces yo no me dormía, no me dormía por la bulla, el alboroto, la gente comenzaban los borrachos a gritar y a beber y a bailar La bulla, la bulla del sonido, yo no dormía, ¿sí? Yo quedaba en la casa Me quedaba despierto hasta tarde, hasta que ya no aguantaba más y me quedaba dormido Entonces, en ese, en todo ese tiempo, mientras yo no podía dormir ni nada de eso Veía o televisión, o me ponía, me colocaba a jugar, este, Nintendo En ese momento estaba la Nintendo NES Que por cierto, es la única consola que he tenido Este, yo jugaba con mi Nintendo NES en la casa Pero, donde yo, yo jugaba en la sala Y en la sala había una pared, una media pared La pared tapaba media, media sala Detrás de esa pared estaba el televisor con el Nintendo Y yo me colocaba a jugar y yo quedaba después de la media pared Después que terminaba esa pared se veía una ventana a mi derecha Era la ventana de enfrente La ventana de una casa normal de enfrente Y recuerdo yo que una noche estaba yo jugando ahí con mi Nintendo Entretenido jugando Y veo así en la ventana que pasa una persona Está la ventana cerrada, pero los vidrios, era de vidrios y se veía a través de ella Pero los vidrios tenían mosaicos Podías ver a través de ella, pero no podía ver claramente Pues veías que pasaba gente y cosas, pero no veías claramente porque te impedía Y veo que pasa una persona Una persona con una camiseta blanca, una franela blanca Yo veo que pasa, pero hacia la dirección que pasó Había una pared O sea, había un espacio Y luego había una pared, no había salida Entonces, ¿qué pensé yo en ese momento? Que era uno de los borrachos de la parte de atrás Una persona de vida Que se había ido para el frente de la casa a orinar Entonces yo pensé Uy, no, se vino este borracho a orinar A la que está enfrente Entonces yo como vi que pasó Y supuse eso, pensé en eso Me fui a asomarme A ver, a decirle que no lo hiciera o algo así Y yo voy y me asomo a la ventana Y no veo nada Pero quedaba todavía un espacio Para poder terminar de ver la pared Sí, porque desde la ventana no alcanzaba a ver Entonces yo abro la puerta de enfrente Y me asomo O sea, yo voy con toda la intención De decirle a la persona que no haga lo que iba a hacer Yo estaba convencido De que era un borracho que iba a ir a orinar al frente de la casa Y me asomo a verlo Y cuando me asomo no había nada Supongo yo que eran ya como las 12 O una de la mañana Ya era tarde, ¿sí? Y no veo nada Me topo con que lo que hay es una pared Y yo me quedé sorprendido O sea, me sorprendí, ¿por qué? Porque no, o sea Ahí no había salida La única manera de salir es que volviera a regresar Y yo desde que vi que esa persona pasó Yo no, estuve pendiente y nunca regresó, ¿sí? Porque me pareció extraño precisamente Porque ahí no había nada O sea, una persona que pasara O sea, ella no tenía más nada que hacer ahí Ahí había una esquina con paredes Y ya no había nada más Entonces yo veo que no hay nada Y a mí me pareció extraño Pero no me asusté al instante Yo me pareció raro Bueno, me regresé y cerré la puerta Normal Y vuelvo y retomo mi juego Cuando retomo mi juego Veo a rato, digamos que como a los 5 minutos Vuelvo a ver que pasa la misma sombra O la misma persona, no sé, lo que sea Pasa hacia la misma dirección que pasó la primera vez Igual, una franera blanca, una persona Nunca le pude ver la cara ni nada Por lo que el vidrio era velado Pasó de nuevo hacia la misma dirección Cuando pasó por segunda vez Ahí sí me asusté Ahí sí me dio miedo Me dio nervio Y de una vez yo salí corriendo Salí corriendo para afuera Donde estaba mi mamá Salí y le dije a mi mamá Lo que había visto Y mi mamá Ah, esos son los borrachos Que se van para el frente de la misma Tal cual lo que yo había pensado anteriormente Entonces yo le expliqué Pues que no Que yo también había pensado eso Y que incluso me había asomado a ver A decirle que no lo hiciera Y no había nada Y ya era segunda vez que pasaba Entonces Entonces mi mamá No sé qué pensaría al instante Y no recuerdo si ella fue Y nos asomamos Porque estaba ocupada Realmente estaba trabajando Creo que en ese momento Ella me dijo que me sentara ahí Y me quedara con ella ahí Porque en cierto modo Yo creo que ella entendía Que me estaban asustando O algo así No sé Ella me dijo bueno Va para quedarse aquí conmigo Entonces yo me quedé ahí con ella Pero ella estaba trabajando Estaba creo que vendiendo tickets No recuerdo qué hacía en ese momento Y yo estaba ahí Duré un rato Y como decir que A los 10 minutos Ya estaba aburrido De estar ahí viendo a la gente Beber y ella atender Y me estaba empezando a dar sueño Entonces Bueno a rato Yo volví otra vez Yo dije no Yo me voy a ir a jugar otra vez Pero bueno Una mente de niño Lo que hice fue Fui a la sala Pero me coloqué De la media pared Hacia adelante O sea Para no verla Hacia la ventana Mi miedo era Ver hacia la ventana Y ver que volviera a pasar eso Como si Fuera algo Que un espíritu Un fantasma No pudiera pasar de la pared Para acá Pero bueno Como uno es niño Eso fue lo que pensé O sea Esa fue mi solución Ya después de rato Después de haber pasado el susto Mi solución fue Esa Colocarme a jugar Delante de la Detrás de la pared Para que no me viera Y seguí jugando Tranquilo Bueno pasó esa noche Pasaron Pasó el tiempo Y yo calculo Que después Como unos dos Tres días después Otra vez de noche Pero esta vez Con los vecinos Venía con los vecinos Éramos como tres Y nos colocamos Igual A jugar en el Nintendo Normal Ya a mí se me había olvidado eso Y estábamos Una vez más Después de la media pared Podíamos ver la ventana Estábamos jugando Con el Nintendo Tranquilos Echando bromas Riendos Y eso Y resulta que Una vez más Vuelve a pasar La sombra O la persona Yo digo que es un hombre Porque a mí me apareció un hombre No tenía forma femenina Sino era un hombre Pasó Nuevamente Y esta vez No lo vi yo solo Lo vimos todos Lo vimos los tres Y yo vi la cuestión Y a mí me Apenas yo vi Que pasó la persona Hacia donde Siempre pasaba Porque siempre pasaba Hacia la pared Nunca pasaba de regreso Siempre pasaba En la misma dirección Hacia la pared Yo veo que pasa Y a mí me dio el miedo Pero yo me quedé callado Y los muchachos Él dice Mira ahí pasó alguien Y él Yo le quedé callado Y yo le dije Sí Ahí pasó alguien Y no Y yo creo A la otra vez Él vi que pasó Y como que me asustó Yo creo que es un fantasma Le digo yo Con cara de miedo Pero tratando de controlarme Porque me daba pena Y como estaba acompañado No sentí Esa angustia De correr Entonces Ella me dice ¡Ah! Ese es un borracho Que seguro que están Seguro que se vinieron De allá atrás Y yo le digo ¡No! Yo la otra vez fui Y me asomé Y no había nada Me espantaron Y ellos sí Les dio como nervios Pero decían ¡No chicos! Vamos a irnos a asomar Para que tú veas Que no Que... Y yo ¡No! Eso no es un borracho Eso es un fantasma Que se pasó por allá Le decía yo Pero ya yo me estaba Me estaba asustando Pues yo tenía los nervios Y ya me estaban dando ganas De irme Entonces dice ¡No! Eso es un borracho Y yo le dije ¡No! Eso es un fantasma ¡Vamos allá a ver! Me dicen ellos ¿Para que tú veas? Y yo ¡No! 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 A mí me da miedo A mí me da miedo Y ellos comenzaron a reír Y se agularse ¡No! Que eso es un fantasma Que eso es un borracho Perdón Que eso es un borracho Que eso es un borracho Y yo Bueno voy a ir Y asomarse ustedes Para que ustedes vean Que no es nada A que se asoman Y no van a ver nada Y ellos me O sea Ellos estaban convencidos Y fueron Y se asomaron A decir Para que yo viera Que era un borracho Que era una persona Que no era nada Y todavía me acuerdo De la cara de ellos Cuando fueron Y se asomaron Y no vieron nada Eso fue automático Ellos fueron Y se asomaron No vieron nada Y se regresaron Corriendo Con una cara De trauma Y a mí No se había olvidado Nunca Pero yo Al yo ver Que ellos Se regresan Corriendo Con ese miedo Yo salí De una buena vez Adelante Porque yo pensé Se vino Atrás de ellos No sé Me atacó el nervio Y corrí Como loco Otra vez Hacia afuera Y salimos Y nos quedamos Afuera De esa noche Después yo Si no volví a entrar O me dio miedo Pues me seguía Seguía viendo Esa persona Y decía Otra vez Me quiere asustar No sé Qué será Y bueno Después de esa Noche Ellos no volvieron A jugar Así Y si iban Nos colocamos Detrás de la pared O sea Es que era Uno niño Y aburrido Y con la furia Que ve en ese momento De jugar Al Nintendo Nos ganaban Nos ganaban Las ganas De jugar Al Nintendo Y jugábamos Pero nos escondíamos Detrás de la pared O sea Jugábamos De la media pared Hacia adelante Para no ver Hacia la ventana Que el miedo Era hacia la ventana Entonces No con eso Pasó el tiempo Pasaron Otra Por ahí Digo yo Unos cuatro Cinco días Una semana Y siguió apareciendo Siguió apareciendo Y esta vez Si no me apareció A mí Sino A mi compañero Mi compañero Al vecino Que vivía al lado Una noche Él me cuenta Que O sea Pasó una noche Él me contó Que una noche Él estaba igual Jugando en su Nintendo En la casa de él Y en la casa De él Al lado Había una ventana Una ventana pequeña También Y uno se sentaba Ahí al ladito De la ventana Y así Al lado de la ventana Había un Un árbol Un arbusto Pero era un arbusto Pequeño O sea Era un arbusto Delgado Que no aguanta No aguanta peso Entonces Él me cuenta Que esa noche Él se asustó Y incluso Que salió corriendo Y pálido Y todo Y la mamá Dice que sí Que salió corriendo pálido Porque él Dijo que Él vio a esa persona Montado En ese arbusto Lo vio En la copa Del arbusto Se escucha Yo me lo imaginé Ahorita Y me dan ganas De reír Porque el arbusto Era delgadito Como que si Uno se montaron En la punta Y se fuera A doblar Así como en las comiquitas Pero él dice Que no Pues que él estaba Jugando Al lado Y él volteó A la ventana Así Y se podía ver Hasta arriba Del árbol Hasta la punta Del árbol Y él dice Que en la punta Del árbol Estaba esa persona Montada Como si estuviera Agachada Y él decía Que era el mismo Porque él Y que lo había visto Igual Con una franela Blanca Pero que la cara Nunca se la vio Que lo único Que él veía Era que tenía Una franela Blanca Y unos zapatos Rojos Él me contó Él me contó eso Y claro Yo en ese momento Sí Yo decía Sí Eso es un espanto Que está asustando Por aquí Fue lo que Lo que pensamos Pues Y Este A la conclusión Que llegamos Y esa noche A él lo asustaron Y después de esa noche Las ventanas De él sí tenían Si eran ventanas Que cerrabas Y no podías ver No veías nada Pues ni reflejos Ni nada Y él de ahí para adelante De noche Él cerraba esa ventana Y si iba hasta ahí Porque ahí estaba el televisor O viendo televisión o algo Él cerraba esa ventana Para no asomarse Por la ventana Y así Así quedamos Con esa historia Y así se quedó Después No volví No lo volví a ver más Pero eso sí Ya después que Que se pasó Como quien dice Esos cuentos Entre nosotros Y todo eso Obviamente Ya yo no Si me iba a estar ahí En la sala Yo no me quedaba Hasta No me quedaba Después de la pared Me colocaba detrás De la pared Para yo no ver la ventana Y así nos quedamos todos Que no veíamos A la ventana de noche Porque nos daba miedo Decíamos que pasaba El hombre La franela blanca Teníamos que Digo yo 9, 10, 11 años En 13 edad Estábamos más o menos No recuerdo Fue hace mucho tiempo Pero a mí me impactó Tanto que esa historia Nunca la he olvidado Y así se quedó ¿Qué sería? Igualmente no sé Si sería de verdad Algo que nos estaba asustando Yo tengo la certeza De que no era una persona Por lo que Como me pasó Sucedió ese día Pues y varias veces Sucedió Que pasaba Hacia el sitio Donde había una pared Y la única forma De salir de ahí Era regresando Por el mismo sitio Y nunca regresaba Siempre pasaba Hacia la misma dirección Como hacia la pared Siempre pasaba Hacia esa misma dirección Nunca lo vi de regreso Al final no supimos Qué fue Si de verdad Fue un espíritu Que estaba vagando O que sabe Si sería el alma De una persona Que quedó vagando Penando por ahí Lo cierto es que Duró un tiempo Así que nos asustó Y después Si ya no volvimos A ver más nada O sea Nosotros no Teníamos la precaución De no ver Hacia la ventana Y eso por un buen tiempo Digo yo Que como por un mes O más de un mes Y después de eso Si ya no volvimos A saber más nada de eso No volvió a aparecer No supimos más Ningún cuento Ni nada Y hasta ahí quedó Esa historia pues Pero Si fue algo que vi Y no lo vi yo solo Lo vimos varias personas Y Y fue algo que sucedió Es una historia real También que me sucedió Y fue Fue otra cosa Que me apareció así Que es inexplicable pues Entonces Esa es la historia Que le quería contar Bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dale a like Si quieren Dejen sus comentarios O cuenten sus historias Si les ha pasado algo parecido O si ustedes creen Que saben que es O saben que pudo haber sido eso Dejen sus comentarios Y dejen su like Entonces bueno Nos vemos la próxima Y estén pendientes Así yo les seguiré contando historias Así parecidas O sea Historias que me han sucedido a mí O sea No estoy contando historias O leyendas que me han contado O cosas así No Por el momento les voy a contar Experiencias que he vivido yo O sea Que he vivido en carne propia Que me han sucedido Y que he visto Si Entonces bueno Suscríbanse por favor Y hasta la próxima Y hasta la próxima